Hola, hola, hola a todos. ¿Cómo están? Bueno, un jueves más con estos lives que estoy haciendo, compartiendo con diferentes personas, diferentes temas, siempre brindándolo desde el amor, que eso es lo más importante. Y bueno, estoy acá como todos los jueves desde este espacio arroba Villa Vieja, para el que quiera chusmear el lugar este compartido. Hola Agustina, hola Ruth, vamos que se va sumando la gente, esto es lo lindo de todos los jueves, que podemos compartir con todos los que están del otro lado un tema. En este caso, hoy vamos a estar con Aymar Cerdrán, él es español, está ahora residiendo en Canadá, hace poquito se mudó, así que bueno, nos va a compartir un tema que para mí es muy, muy interesante, esto de conectar con el propósito de vida, y que bueno, él le quiso poner ese título, conectar con el propósito de vida hoy. Hola Karina, para mí es un gran placer, hola María, se va sumando la gente, qué lindo. Así que bueno, ya lo único que voy a pedirles a todos los que están del otro lado, que aprovechen este espacio. Hola Marcelo, que aprovechen este espacio para hacer preguntas, que la verdad que es lo que nos tiene Aymar para compartir, es muy valioso para mí que esté compartiendo con nosotros hoy este tema, así que aprovechen, aprovechen al máximo esta linda escucha que se va a estar brindando. Así que bueno, siempre lo que hacemos es explayarnos un poquito en el tema, y bueno, y después hacemos un momento de preguntas para todo aquel que, bueno, que esté interesado en hacer algo. Así que bueno, dicho esto, le vamos a dar participación Aymar, así que bueno, ahí vamos por ello. Hola María, hola Isaac, hola Marcelo, qué lindo que están todos, la gente se va sumando, hola Ivón. Hola Aymar, muy buenas tardes allí, acá anoche. Aquí tarde, sí, 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 sí. Y por mi tierra querida España madrugada. Pero seguramente por ahí alguien habrá, ¿no? Que se conecte. Sí, seguramente. Encantada de estar aquí Anabel. Bueno, para mí un gran placer, muchas gracias por querer participar en esto, que para mí es un espacio muy lindo, donde conectamos con los que están del otro lado y compartimos un tema. Y bueno, el tema que elegiste vos, a mí me parece súper, súper, súper importante porque, viste, bueno, lo que es el propósito es algo que cada uno, de una forma muy especial y particular, venimos con una misión que es única, como una huella. Así que bueno, adentrándonos a esto, me gusta hacer la primer pregunta, que es como para romper el hielo, y me gustaría que, bueno, que cuentes a toda la gente que está del otro lado, en pocas palabras, ¿quién es Aymar Selgrán? Bueno, pues en pocas palabras, aquí me tenéis. Bueno, yo soy una persona que nació en Murcia, en España, en el sur de España, y tengo 32 años, soy papá de una princesa de 20 meses, estoy felizmente enamorado de Elisa. La verdad que cuando uno está donde tiene que estar, soy fiel creyente de que el mundo, el universo, confabula a tu favor, ¿sí? Entonces yo hace muchos años le pedí al universo una Elisa Beloki cuando la conocí hace 15, 16 años, y la verdad que confabuló, es decir, yo al final dije, va, ¿dónde tengo yo que estar, cuál es mi lugar, dónde está ese para qué que hoy vamos a hablar? Y entonces me puse en esas de responsable, de consecuente, y mi hija, pues también se llama Elisa Beloki, así que el universo me dio por dos. Es una de las fieles creencias que tengo, tú pídele al universo, actúa en consecuencia y el universo te devolverá en abundancia. Eso es algo con lo que yo vibro. Así que es en esencia, puedo decirte, que soy yo, esta forma de manifestación, este conjunto de átomos energéticos. Bueno, muy bien, me encanta la explicación que nos compartiste. Y bueno, yendo un poquito más con el tema de hoy, como para abrir también, vos, ¿cuál crees que es tu propósito en esta vida? Bueno, antes de nada está por aquí Elisa y me dice yo de ti, pues, te mando un besazo, cariño, si la tengo por aquí, ¿no? Me está escuchando doblemente. A ver, te voy a decir cuál es, te voy a decir cuál es, y sin embargo, también te voy a decir, te voy a crear como un pequeño pretexto. He estado mucho tiempo detrás de encontrar mi propósito de vida, mucho tiempo detrás de encontrar ese. ¿Para qué he venido a este mundo, no? Y la verdad es que, déjame decirte algo a ti y a todas las personas que nos están escuchando y nos escucharán, la búsqueda del propósito es la mayor cagada que podemos hacer. Porque normalmente buscamos el propósito como herramienta para dotar de sentido nuestra existencia. Y ese es el error, esa para mí es la cagada. Porque ¿sabes qué ocurre? Que vas por la vida así, ¿no? Como aquel que dice, ¿dónde encuentro mi satisfacción? Quizás en el propósito. Pues ese es el tema, que a veces sí, a veces no. Y depende de dónde lo estés buscando. Si es desde la carencia, si es desde la necesidad de conectarme con mi propósito, mejor que quizás ni te conectes. Porque al final no es más que un parche que estás poniendo tu vida. ¿Ok? Así que antes de decirte cuál es mi propósito, te diré a todas esas personas que han venido aquí a conectarse hoy con su propósito de vida, lo más importante... Mira, Anabel. Respirar. Que la vida no se va en ello. Que a mí se me fueron muchos años de mi vida. Razón por la cual espero que durante todo este año se publique mi primer libro que tiene mucho que ver con conectarte con tu razón de ser. Más de 10 años de observación, más de 10 años de obsesión, las dos cosas juntas. Y al final creo que lo más importante es aprender a respirar, ¿no? Dicho eso, el propósito consciente que yo elegí, mi razón de ser tiene que ver con influir positivamente, de manera positiva, a los que yo llamo alfiles, ¿no? Alfiles son personas con espíritu emprendedor. Yo he jugado al ajedrez del que tengo casi que uso de razón. Y el alfil es una pieza mágica, ¿no? De hecho, en el tablero de ajedrez, si te quedas solamente con el rey, ¿no? Imagínate, hay dos reyes y tienes dos alfiles, puedes llegar a dar jaque mate, pero es un movimiento tremendamente estratégico. Sin embargo, el alfil tiene la capacidad de cruzarse, ¿no? De no ir como acorde a las reglas, de ir todo para adelante, derecho, ¿no? Sino que es capaz de moverse en diagonal. Así que lo que hago es influir positivamente en alfiles, que para mí son personas con espíritu emprendedor, para que en esencia, Nanabel, realmente puedan saber hasta dónde pueden llegar. Algo que me pasa a mí, por lo menos desde que empecé con este camino del crecimiento personal, es que cuando me cruzo con alguien, cuando me cruzo contigo, cuando hablo contigo, es una sensación inevitable la de, hostia, si supiese hasta dónde puede llegar. Entonces, al final, todas las propuestas responsables de cambio que hacemos desde Adeline, todas están enfocadas para que la persona realmente descubra hasta dónde puede llegar, ¿no? Porque yo jamás, te diré, jamás me imaginé poder estar aquí al frente de X personas hablando, y menos hablando de esto. Eso fue fruto de que un día yo dije, hostia, creo que tengo ciertas capacidades. Ciertas capacidades que seguramente durante toda mi infancia, y en contextos en los que yo me he movido, las han apagado, o mejor dicho, yo he permitido que las apaguen, ¿sí? Entonces, en el momento en el que uno empieza como a creer en sus capacidades, empieza a ver un nuevo mundo que se va abriendo en frente de sus ojos, ¿no? Empiezas a ver un horizonte tremendamente distinto. Así que, en esencia, eso es el propósito que he elegido, que esas personas descubran hasta dónde pueden llegar, y cómo no, con el objetivo final de que al final puedan transformar la realidad en la que viven. La realidad en términos personales y en términos profesionales. Hago una distinción, en términos personales, porque como te decía al principio, yo no me imaginaba, la verdad, estar con la mujer con la que comparto vida. Yo siempre he pensado, pues esto va a otra vida, ¿sí? Porque yo no soy el tipo de hombre en el que ella se fijaría, ¿sí? Y digo, pues esto va a otra vida. Y en términos profesionales, porque nunca me imaginé estar aquí. Entonces, si aunas las dos y te das la oportunidad de realmente descubrir hasta dónde puedes llegar, hasta dónde puedes dar, qué es lo que puedes realmente lograr, te das cuenta de que tu realidad termina por transformarse y compartir vida, pues, con las personas que realmente quieres compartirlas, en el lugar en el que quieres compartirlo, que actualmente vivo en Canadá, el sueño de toda mi vida. Y en el proyecto de vida en el que estoy, y que sé que moriré con él hasta el último de mis días. Y sé que moriré y Adeline seguirá existiendo. Es el legado que he elegido. Así que esa claridad me la ha aportado Anabel, el hecho de estar en mi sitio y el hecho de conectarme con mi razón de ser, que es a lo que venimos hoy a hablar. Bien, genial. Me encantó esta introducción que diste. Bueno, yo me anoté algunas preguntas que se me fueron surgiendo. Así que, bueno, vamos a empezar por la primera, a ver qué nos podés contar con respecto a esta. Yo puse, ¿no? Que hay muchas personas que no saben cuál es la razón de su existencia. ¿Cómo hacen para saberlo? O sea, yo te explico por qué y te hago esta pregunta. Porque si vos me preguntas a mí, o sea, yo cuando desde muy chiquita siempre estuve muy conectada con mi corazón y con lo que yo quería hacer. Entonces, cuando me desarrollé después más grande, siempre supe, y claro, yo veía a mis hermanos, veía a otras personas y decía, pero ¿cómo no saben qué es lo que quieren? Entonces, desde mi lugar, es como que me resulta, siempre me resultó, pero ¿cómo? No entiendo cómo no pueden saber qué es lo que quieren hacer. Pero después me encontré que hay muchas, muchas personas le pasaba eso. Entonces, por eso me gusta hacerte esta pregunta, porque puede que a vos te haya pasado lo mismo, que a mí como puede que te haya pasado lo contrario, y por eso me parece muy importante tu experiencia, que nos cuentes con respecto a esta pregunta. Vale. Pues mira, te lo contesto y entramos en materia. De las personas que nos están viendo, que nos van a ver, el 85%, según estudios, en realidad no están haciendo lo que realmente deberían hacer. Y déjame que matice lo de deberían hacer. Ajá. Lo de deberían, lo que quiero decir es, donde podrían experimentar su máximo potencial. Sí. Lo repito. Donde tú deberías estar, es donde tú de verdad experimentarías tu máximo potencial. Hay personas que estudian psicología, hay personas que estudian fisioterapia, hay personas que estudian abogacía, hay personas que no estudian y toman otros caminos, y se dedican a X, ¿sí? Pero se dan cuenta con el paso del tiempo de que no es algo que harían por amolar al arte. No es algo a lo que tú te dedicarías si no te pagasen por ello. Dicho de otra forma, si tuvieses 7 millones de euros en la cuenta de tu banco, en la personal, tú dices, hostia, parece ser que la vida financiera económica ya está resuelta. Seguramente no te dedicarías a eso que estás haciendo o de la manera en que lo estás haciendo. Con lo cual, la primera premisa que te diría es entender si queremos llegar al punto de cómo conectarnos con nuestro propósito, es entender, punto número uno, que hay tres tipos de propósitos según mi criterio, ¿ok? Desde mi perspectiva. El primero de todos, a ver, voy a tratar de describir aquí, ¿sí? Sí, se ve muy bien. Es el propósito del ego. El propósito del ego es ese, Anabel, que pones el foco fuera como para dotar de sentido tu existencia. ¿Sí? Hay gente que lo pone fuera en términos de consumo de redes sociales, consumo excesivo. Hay gente que lo pone fuera comprándose un dispositivo, no sé, Android o iPhone. Hay gente que lo pone fuera cuando se va de compras. Hay gente que lo pone fuera con el alcohol. Hay gente que dota de sentido de eso o de su existencia buscando algo externo. Para mí este fue uno de los grandes aperfizajes. O sea, sé, si tú quieres conectarte con tu propósito de vida y lo estás buscando fuera, lo que va a ocurrir es que cuando lo encuentres es como si te tomases una botella de whisky, ¿no? Sí. De repente dices, va, ahora lo encontré, y dices, ¿y ahora qué? Ahora me he bebido la botella de whisky y entonces, ¿ahora qué? Entonces, cuando uno va en búsqueda de ese propósito desde la carencia, desde el ego, desde la necesidad, lo más probable, según mi experiencia y todas las personas que acompañamos en Adela y en la conexión de ese propósito y mucho más allá, nos damos cuenta de que terminan vendiendo pan cuando tendrían que terminar vendiendo sillas de bebé. Me refiero vendiendo como que hacer, ¿no? Como, oye, ¿qué producto o servicio o qué propuesta yo le entrego al mundo como para que el mundo me retorne, pues en este caso, no sé, abundancia económica? Ponte un ejemplo, ¿ok? Al final, la conexión con nuestro propósito tiene como consecuencia natural abundancia económica. Cuando no tienes abundancia económica y no la estás experimentando en los últimos, apunta, dos años, no te digo más, dos años, si no estás experimentando abundancia económica y estás supuestamente conectado con tu propósito, es que algo no estás haciendo bien. Es decir, algo podrías mejorar. Y hay veces que no nos engañemos, es la profesión que hemos elegido. Es la profesión. Con lo cual, el primer propósito no lo queremos. No queremos buscar el ego, buscar el propósito desde la carencia. De ahí a que la invitación, en este caso, sea, por favor, respira. Respira, respira porque lo normal es no despertarte y decir, ¡hostia! He conectado con mi propósito de vida. Eso no es lo normal. Lo normal es que con el tiempo recibas una serie de herramientas, te permitas estar acompañado por profesionales que sí lo han encontrado y te den esas herramientas para que tú aceleres ese encuentro con ese propósito. Pero es una minoría. Hablaba del 85% porque es un dato. Igual que otro dato que dice solamente el 15% de personas que estudian una carrera universitaria terminan trabajando de aquello que estudiaron. ¡Holy shit, Anabel! Piénsalo. Es brutal. Y hay otro dato que dice el New York Times, sacó hace un año, en el periódico decía un artículo que solamente una de cada 10 personas conocía su propósito de vida. Al final, todos los datos tienen mucho que ver, todos los datos están muy alineados, como para tú a ti mismo, tú a ti misma, dejar de engañarte. Es importante, ¿no? Es decir, para poder conectarte realmente con un proyecto de vida, que sientas en el corazón y que digas esto hasta el último de mis días, ¿me paguen o no me paguen? Con esa pasión, con ese entusiasmo, para que pueda suceder eso tienes que ser humilde de reconocer que donde estás no estás experimentando tu máximo potencial. Quizás no. ¿Ok? Así que punto número uno, para mí este propósito no sirve. Lo mejor que te puedo decir es respira. No desde la carencia, desde la necesidad, no vas a encontrar tu propósito de vida. No al menos con la celeridad que podrías encontrar. Eso número uno. Número dos, el propósito de la consciencia. ¿Cuál es el propósito de la consciencia? Aquel que detrás de un trabajo de autodescubrimiento, un trabajo de mirar dentro de ti, un trabajo de hacerte las preguntas adecuadas, llegas a una conclusión que te grabas en el ADN, Anabel. Como por ejemplo, mi razón de ser es incluir positivamente en alfiles personas con espíritu emprendedor para que realmente descubran hasta dónde pueden llegar de manera, de forma que logren transformar su realidad en el ámbito personal y profesional. Pero esa frase me nace de aquí dentro, Anabel. Eso no es algo que yo he dicho ¡Bah! Me acojo a esto. ¿No? No tiene nada que ver. Es algo, es una narrativa que me nace del alma. Y si la tuviese que volver a repetir, la repetiría con la misma intensidad. Ese propósito puedes identificarlo por ejemplo si te haces la siguiente pregunta que la he hecho antes. Si tuvieses siete millones de euros en la cuenta del banco dado que el dinero es una de las grandes preocupaciones por encima de la salud y del amor del ser humano en esta forma de vida y tomamos muchas decisiones en base a la seguridad y la certeza en vez de en base a las relaciones, el amor o por ejemplo la salud. Como esa es la premisa, si tuvieses la vida resuelta económicamente ¿a qué te dedicarías? Mañana ¿qué harías cuando te despiertas? ¿No? Te diría. Otra premisa interesante para mí es estamos en la época coronavirus, ¿sí? Ajá. Y todo el mundo queremos que el coronavirus desaparezca, ¿verdad? Imagínate que viene aquí un genio de la lámpara y nos dice a todos va, el coronavirus desaparece en un chasquido de dedos si asumes que donde estás no es donde deberías estar y solamente te dedicas a aquello que más amas hacer. Sin importar cuánto te paguen, sin importar cuánto te reconozcan, sin importar cuánto te valoren y te acepten. Solamente el coronavirus desaparecería si todas las personas presentes, todas, decidieran mañana despertarse y hacer lo que más aman. Y verías como gente diría, a ver, si es lo que más amo y estamos como para erradicar el coronavirus y que dejen de haber muertes, pues quizás nos da esa sensibilidad, ¿no? Y despertaría mucha gente en vez de yendo al despacho de abogados, despertaría mucha gente yéndose a la cocina a preparar unas cookies. Despertarían personas, Anabel, que dicen basta, ya del despacho de arquitectura que me voy a poner a trotar el mundo y a enseñar a la gente cómo es que se descubren las culturas. Tú vas a ver, ¿no? Pero habrían muchas personas que cambiarían su modus operandi en el día a día si realmente se pusiesen a hacer lo que más aman hacer. Ahora también te voy a decir una cosa al respecto. Creo que la búsqueda de la pasión para mí hoy en día no te digo hace un tiempo hoy en día son tonterías. Es decir, la búsqueda de la pasión fuera no tiene sentido si tú no encuentras la pasión dentro como valor del ser humano. ¿Qué te quiero decir con esto? Es decir, si tú no eres capaz de apasionarte por lo que estás haciendo da igual. Mañana puedes estar en algo que supuestamente te apasione que en realidad dejarás de vibrar de aquí a pronto. Es como cuando estás con una pareja y no, no, no. Es que el problema es la pareja. No, el problema no es la pareja. El problema es cómo tú concibes por dentro cómo tú vives esa relación. Si tú consigues reenamorarte para aquellos que se han desenamorado por ejemplo, si consigues reenamorarte y digo reenamorarte desde esa pasión que antes sentías por esa persona da igual que te pongan a esa persona adelante o te pongan a otra persona adelante. El problema es que no cultivamos el valor de la pasión sino que tratamos de encontrar la pasión fuera de nutrir una vez más de estímulos externos. Entonces decimos ¡hostia! ¿A dónde voy para apasionarme? ¡Hostia! No voy a apasionarte si la pasión ya está en ti. Lo único que tienes que hacer es despertar esa pasión y enamorarte y apasionarte por lo que hagas. Ejemplo claro para ser muy directo yo lo veo en personas que vas a un restaurante y los ves con una pasión te sirven y dices pero bueno ni que hubiesen nacido para esto y la realidad es que yo a veces me he planteado eso de preguntarle a alguien ¿tú por qué desempeñas esta actividad como si te fuese el último día en ella? Porque es de alguna forma sus respuestas te las traduzco porque es el trampolín para realmente lo que quiero llegar y si no vivo con pasión hoy ¿quién me dice a mí mañana que voy a tener la oportunidad de hacerlo? Así que hoy muéstrate cómo realmente te quieres mostrar mañana y me encanta esto contar de esto porque tenemos una alumna especialmente en Adeline que luego pasó a ser parte del equipo que trabaja en un colegio ella es profesora y ella decía que llevaba un par de años que no sentía pasión por su profesión ¿no? Y entonces al final la solución no fue dejar el trabajo sino volverse a apasionar por lo que y desde ahí crear un plan donde quizás mañana o no eventualmente deje su trabajo ¿claro está ahí? Sí, muy claro clarísimo ¿no? Entonces ya tienes ahí como dos preguntas base básicas recuerda si tuvieses el dinero suficiente a que te dedicarías dos si la pandemia el coronavirus se pudiese extinguir haciendo aquello que tú más amas ¿qué harías? ¿ok? Bajo la premisa de la pasión y tres que para mí es el propósito más importante es el propósito de esencia Sí Tenemos el propósito del ego el propósito de la consciencia y el propósito de la esencia El propósito de la esencia Anabel es aquel basado en vivir la vida en su totalidad aquel que se basa en rendirse positivamente ante lo que la vida le ofrece Dicho de otra forma cuando tú te pones en modo presencia pura en modo ser en modo disfrutar de los momentos que la vida te regala no hay mayor propósito que el de vivir la vida en su totalidad Desde este propósito eres capaz de conectar con el propósito de la esencia mucho más sencillo de ahí a que herramientas como por ejemplo la meditación sean tan poderosas y tan potentes porque te hacen estar aquí en el momento y desde ahí empiezas a encontrar muchas más respuestas de las que contrarías preguntando fuera ¿Me sigues con esa idea? Sí, sí, tal cual Para mí Si quieres conectar con tu propósito de vida hoy sé que quizás esto no es lo que querías escuchar para mí lo más importante es disfrutar el momento en que estás eso te va a conducir inevitablemente a conectarte con tu propósito de la conciencia el que articulas con la mente pero lo más importante para mí es aprender a disfrutar del momento Así que si hacía tiempo por ejemplo que estabas posponiendo estar con tu familia si hacía tiempo que no estabas dedicando el tiempo suficiente a tus hijos a estar con ellos a jugar con ellos a pasearte con tu perro si hacía tiempo que no disfrutabas joder de la comida que haces así la hueles y te la comes y la sabores si hacía tiempo que no permanecías presente desde ese ejercicio es desde donde logramos ese propósito de la conciencia porque déjame recordarte a ti a todas las personas y a mí también que todo lo que buscamos fuera ya está dentro de nosotros y es importante que entendamos eso así que cada vez que ponemos el foco fuera el foco fuera lo que estamos haciendo es evadir de alguna forma las respuestas que estamos buscando que están dentro de nosotros entonces para mí ese sería como el resumen Sí, a mí digamos me hace mucho sentido esto que nos contás ahora lo último con lo que respecta a la esencia esto que vos decís vivir el momento ahora donde vos estás hoy esto de respirar y a mí se me vino a la cabeza esto de la incertidumbre cuando uno vive esperando o sea que te suceda lo que te suceda que es la incertidumbre y que te dejas sorprender por los resultados y no esperás y soltás o sea me parece que eso tiene total conexión con esto que decís de la esencia estos últimos que nos contás bueno ahora sí último intiso si la pregunta es tú para qué estás aquí que nos estás escuchando piénsalo bien para qué estás aquí en esta forma de vida para qué joder para vivir la vida en su totalidad y vivir la vida en su totalidad quiere decir no ir detrás de la vida sí quiere decir disfrutar del momento en este momento estás conectado mira tu propósito de vida es dejar dejar a un lado todo lo que estás haciendo y si has elegido estar aquí conectado con Ana Levy conmigo estar conectados se trata de presencia para eso estás tú aquí para vivir la vida en su totalidad en todo lo que la vida te ofrece te da la oportunidad de vivir y eso tiene que ver me hace mucho sentido lo que contás que tiene que ver con esto de dejarnos sorprender tiene que ver con que la vida tiene para darte justo lo que necesitás en ese momento muchas veces la gente lucha no pero que me pasó esto y se enrieda y bueno y tiene que ver con esto que vos estás diciendo ahora que le encuentro mucho sentido otra de las preguntas que yo me había anotado que me parece que la contestaste recién pero si querés agregar algo porque yo había puesto cuál sería el camino para empezar a conectar con mi propósito me parece que tiene que ver con esto que contestaste no sé si querés agregar algo más pero estos tres propósitos si mira voy a reiterar rápido y agregar reitero desde el punto de vista de que el camino que te conduce a conectar con tu propósito tiene que ver con respirar y no creer que por encontrar tu propósito tu vida será mejor que esa es una creencia desde mi punto de vista bien limitante y bien jodida ¿ok? así que respira que llegará en el momento que tenga que llegar ahora tú puedes hacer porque se propicie esa conexión saludable con el propósito por supuesto me sale del alma decir que para eso existe Adeline o sea Adeline hace precisamente para que tú sepas hasta dónde puedes llegar dentro de ese hasta dónde puedes llegar tiene que ver con tu dominio interno con tu dominar dominar tu yo interno con conectar con esa razón de ser y con por supuesto ser tu fuente de cambio ser tu fuente de transformación y tendremos todo un sistema formativo integral para esas personas con espíritu emprendedor precisamente para guiarlas de principio a fin ¿ok? así que te diría que eso es lo que te puedo añadir desde el corazón y con el corazón en la mano y desde el alma para eso hemos creado Adeline ¿no? para que más personas que buscan eso como yo lo buscaba lo encuentren de una forma distinta a la que yo lo encontré porque yo me di demasiado patacazo muchos años demasiado y dinero y años y tiempo y dije ah va no me jodas ¿no? es mucho más sencillo en realidad lo que pasa que hay que aprender a respirar hay que aprender a elegir bien y respirar bien y bueno otra pregunta que me anotean acá ¿crees que el cuestionamiento puede ayudar a esa búsqueda cómo poder ver dónde estoy parado dónde estoy parada cómo estoy viviendo quién fui por ejemplo eso de recopilar la película para atrás esto lo saqué de algo que me habías comentado así que algo seguramente no va a tener pero mira no es que la respuesta no es un sí o sea la respuesta merece una hoja aparte la respuesta es un sí la respuesta es que otra de las creencias que rige en mi vida es las personas que más éxito han cosechado como entendido por éxito realización personal y profesional que experimentan mayor plenitud mayor sentimiento de satisfacción soy fiel creyente que son personas que han aprendido a cuestionarlo todo es decir han aprendido a cuestionar todo lo que nos contaron de pequeños entonces aquí entras y dices pero hasta qué punto pues mira vamos a empezar por la iglesia por la religión por la política por todo lo que crea controversia si tú te mueves como te mueves sin haber cuestionado por qué vas a misa con todos mis respetos que amo las religiones tienen algo precioso que entregan todas ellas ok pero si tú vas a misa y no te preguntas ni no te cuestionas de dónde nace ese sentimiento de ir a misa todos los domingos como ocurre por ejemplo en España entonces estás dejándote llevar por un paradigma cultural no estás creando tu propio sistema de creencias si yo te preguntase por qué haces lo que haces y no me sabes responder a por qué yo voy a misa realmente de dónde nace esa semilla no para qué porque para qué tú encuentras para encontrar paz para encontrar amor no digo por qué o sea la pregunta es de inflexión es de pasado si no sabes responder al por qué de las cosas es que quizás estás moviéndote como aquel que dice como pollo sin cabeza automático automático efectivamente con lo cual para mí es tremendamente importante que de ahora en adelante si me dejas la invitación que es algo que yo hago conmigo es cada vez que no estés de acuerdo con algo ya sea para dejar las creencias que hoy siguen religiosas es un ejemplo que he puesto ya sea porque tu pareja te dice algo y tú dices no estoy de acuerdo ya sea lo que sea cada vez que no estés de acuerdo en vez de resistirte en vez de decir no, no estoy de acuerdo yo tengo razón tú no tú tendrías que hacer eso porque yo en vez de eso que no es más que el adulto arrogante el adulto sabe lo todo en vez de eso trata de cuestionar trata de entender de escuchar la opinión que te está llegando y trata de empatizar con ella esa para mí es la clave del cuestionarnos una y otra vez aquello que pensamos porque si no al final el resultado ya sabemos cuál es y es un 88% en este caso 88% de las personas hoy en día hablando de propósito se sienten insatisfechas con aquello que realizan en su día a día con la actividad que desempeña bien por no decir perdón por no decir de la felicidad de la felicidad que experimentamos a nivel personal tal cual tal cual y estos puntos de infracciones o sea vos crees que están para conectar con ese propósito si tú quieres que estén para ello estará porque viste o sea hay muchas personas que están todo el tiempo quejándose de lo que les pasa pero muchas veces esas cosas que les pasan les pasan para decirte che flaca flaco no te das cuenta que no es por acá vos tenés que ir para el otro camino en el otro camino está tu propósito en el otro camino está lo que vos viniste a hacer en este mundo entonces por eso yo digamos muchas veces a mí me pasa con mis consultantes que digo escuchá o sea qué sentido tiene pregúntate qué sentido tiene esto en tu vida qué te viene a mostrar siempre las cosas que pasan tienen un sentido y fíjate a ver qué sentido tiene para vos y ahí seguramente vas a encontrar una respuesta entonces yo muchas veces hilo esos puntos de infracciones que muchas personas creen que uy no qué mala suerte que tengo no no es una mala suerte esto que vos decís la vida te está dando una oportunidad para que vos te des cuenta que por ahí no que es por el otro lugar donde vos verdaderamente en tu interior querés ir y no y te negás entonces por eso iba esta pregunta que puedes contarnos vos pues mira te diré si lo aterrizamos cada vez que tú entras en conflicto interno tienes experimentos una alteración emocional porque tu pareja que son las personas como yo creo que son los grandes maestros ¿no? el uno del otro personas con las que más convives o aquellas parejas que tuviste o las que tendrás cada vez cada vez que aparece el ¿por qué me hablas así? cada vez que aparece la resistencia es un punto de inflexión que puedes aprovechar puede no serlo puede no serlo y tú estás en tu razón fantástico pero también podría ser un punto de inflexión también podrías dotar de sentido de un ¿para qué? esas acciones que ocurren en el día a día entonces la respuesta es depende cómo tú lo quieras concebir si lo quieres concebir con un punto de inflexión cada vez que te levantas con lo que te va ocurriendo inevitablemente lo será y se convertirá en un punto de inflexión si no y vas en automático desde ese punto de vista negativo que tiene el piloto automático si vas en ese piloto pues no sucederá nada y al final pasarán los años y estarás igual no sé cómo es igual pero igual sí, sí bueno, bien muy bien hasta el momento a ver a mí me gustaría preguntar si alguna de las personas que están presentes quisieran hacerte alguna pregunta a mí este es el momento que más me gusta solo que a veces no se anima la gente y yo la recoto e invito a ver vamos a ver si hay alguien que escribió algo a todos los que están presentes me gustaría que si tienen alguna pregunta para hacerle a Aymar que este es el momento y por cierto si estás aquí no te cortes es decir seguramente o bien o no has entendido algo o de repente dices pero esto cómo lo aplico yo en mi día a día es decir interviene ya que Anabel te da la oportunidad y estamos aquí los dos interviene y bueno y da ese paso que quizás te mantiene en otras áreas de tu vida como detrás experimentando cierta resistencia o cierto bloque Sí porque en el momento de las preguntas muchas veces bueno puede pasar de que te quedás en blanco y que uy no sé pero que le pregunto como también muchas veces uy no si le pregunto esto una pavada no nunca es una pavada siempre es interesante y muchas veces hay gente que no se anima y por eso está bueno que el que se anime a preguntar que pregunte lo que primero que se le venga que justamente esto lo hacemos para eso para que la gente pueda preguntar y obviamente que se contesta desde un lado de una experiencia nada es absoluto esto lo compartimos de corazón así que bueno mientras la gente va pensando yo te sigo preguntando a mí bueno yo te puse una pregunta acá quiero saber cuál es o sea si yo quisiera saber cuál es mi propósito ¿por dónde arranco? bueno esa pregunta ¿por dónde arranco? tiene que ver con lo que vos ya no contaste ¿no? con este tema del ego que uno tiene que estar más atento el tema del propósito de la esencia si vos tuvieras que contarnos algo que fue lo que más te fue significante a la hora de vos darte cuenta o esto que vos decís de que te diste cuenta de cuál era tu propósito en esta vida vos ¿qué nos podés compartir? pues mira te diré por ejemplo el caso de Picasso ¿no? Picasso se dio cuenta que era buen pintor ¿cuándo? ¿cuándo dirías tú Anabel? ¿cuándo se da cuenta alguien de que es buen pintor por ejemplo? bueno cuando va cuando me imagino que habrá empezado bueno a dibujar y nada y con las cosas que iba haciendo se iba dando cuenta cuando le das un pincel y se lo pones en la mano entonces si me hablas del punto en el que yo me di cuenta de que esta era mi vocación de que este era mi propósito que aquí estaba mi razón de ser te diré que fue con 24 años cuando hice un máster de desarrollo personal como el que nosotros hacemos en Adeline tengo 32 años ahora hace 8 años de ese máster y vi a una persona que se llama Sergio Fernández lo vi lo miré a 3 metros de mi y dije yo quiero ser esa persona que está ahí al frente entonces la vida me puso la oportunidad yo estuve atento y sobre todo me creí en ese momento en la capacidad de ser esa persona entiéndeme con esa persona de desempeñar esa actividad porque hay muchas personas que pasan y dicen no no a ver me encantaría estar ahí pero claro es que es que es que pero no voy a poder correcto entonces ¿cuánto tiempo he tardado yo hasta ponerme al frente de personas? pues la idea se concibió con 24 años y poniéndome al frente de personas como lo estoy haciendo hace 2 he tardado 6 años ok en ponerme al frente de personas es decir no es una cuestión si no quieres de que sea de un día para otro si lo importante es que ya lo tengas claro es como sigo mi corazón sigo mi instinto creo que dedicar a esto creo que ahí vibraría creo que ahí hostia como te digo experimentaría esa sensación esa pasión y desde esa creencia que es solo una semillita caída del cielo desde ahí entonces empiezo a poner puntillitas yo en el camino empiezo a dibujar como decíamos con el pincel y de repente me lo voy cayendo poco a poco poco a poco pero es muy poquito a poco de verdad muy poquito a poco y hay veces en los que tenemos que experimentar salto cuántico y en Adeline lo que hacemos es manejar esos tiempos donde es poco a poco y salto cuántico porque creemos además profundamente que esto va de acompañar a las personas esto no va de entregarle una herramienta que la haga sino hacer un acompañamiento por eso nuestros procesos duran meses años tal cual porque queremos estar al lado de la gente ¿no? sí sí, sí vos sabés que digamos bueno a mí me hace mucho sentido porque esto que vos decís de dar el santo cuántico pero también que sea un proceso que es lo que muchas veces le cuesta mucho a la gente entender que yo siempre pongo ejemplos básicos como que no aprendimos a caminar de un día para el otro no aprendimos a escribir de un día para el otro yo soy docente ¿no? y como que busco mucho explicar desde ese lugar tan común como de pequeños que estuvimos y que nunca nos pusimos che pero pará ¿cuándo nos vamos de viaje egresado? no, falta siete años listo entonces no dejo la escuela y no voy a empezar primer grado nunca nos cuestionamos de chico agarramos seguimos un proceso hasta llegar a un lugar tampoco nunca nos cuestionamos cuánto tiempo íbamos a tardar en aprender a leer de corrido que viste que eso lleva un tiempo acá bueno justamente una chica a ver me parece que acá es buena escribieron bueno aquí está bastón te amo te amo es uno es uno de nuestros confiantes alumnos dice alguna dice alguna recomendación para ponerte al frente de una manera más rápida todos siempre quieren más rápido yo acabo de manifestar mi propósito tengo algunos miedos para llevarlo a cabo dice correcto mira para ponerte al digamos al frente de manera más rápida literal es tratando de encontrar los momentos en los que ponerte yo hubo un tiempo en los que ya con Adela Infundada Anabel ya con Adela Infundada pasó un año hasta que yo me puse al frente yo contrataba a otros maestros porque no me sentía capaz no me sentía suficiente y además me costó un pastón literal siempre lo cuento me costó 150.000 euros que invertí en Adela y al principio que eran todos mis ahorros que tenía un poquito más 150 lo invertí todo porque yo no me creía capaz de ponerme al frente y lo invertí en maestro en que viviese brutal o sea sé que si me pides un consejo yo te diría sea cuando llegue el momento es el momento el que tenía que llegar eso punto número uno es decir eso es lo principal lo primero es decir respira ok que lo que está sucediendo ahora mismo en tu vida es como tiene que suceder punto ¿de acuerdo? y punto número dos sí que puedes sí que puedes ahora desde este nivel de consciencia conversando con nosotros sí que puedes propiciarlo yo lo propicie en un momento de desesperación de decir me he gastado todo el dinero ¿no? y yo que sería adelante entonces va me pongo al frente no te queda otra en un momento de desesperación yo me puse al frente pero puedes propiciarlo desde la inspiración así que te animaría a que lo propicies desde la inspiración no sé cuál es tu propósito no sé qué quieres desempeñar pero sí es entiéndeme hacer postres exquisitos y entregarlos a tu vecindario es un ejemplo que te pongo hazlo ya es decir ponte a hacer postres muffins de chocolate con plátano y dile a los tres vecinos más cercanos oye te lo regalo y a ver qué te dicen ¿no? o sea ponte ya lo antes posible a mí me hace mucho sentido esto que decís de que una de que tiene un proceso aunque también es el salto cuántico porque también es permitirse o sea esto que decís vos bueno o sea me di cuenta que ya está ya me gasté todo bueno basta listo ya está arranco y pese porque qué pasa vos a lo mejor pensaste bueno pongo a estas personas entonces yo voy aprendiendo y voy a estar listo y llegó ese momento y todavía no estabas listo y tuviste que decir listo bueno nada lo tengo que hacer lo tengo que hacer porque ya está o sea no me queda otra entonces siempre pensamos en buscar la mejor forma de para no sentir tal o cual cosa y no y es permitirse sentir me parece que engloba eso todo yes sin lugar a duda aquí hay una persona que dice Silvana a cómo hacer para entender distintos puntos de vista sin enojarse cómo darse cuenta de que es el ego resonando se sale del contexto pero permíteme que le responda en un minuto minuto y medio no no contestarle porque eso es interesante es muy importante esa pregunta es bien sencillo comprender cuando estás desde el ego o desde el ser si estás desde el ego lo que generas es distancia entre la persona por ejemplo con la que estás hablando generas distancia es decir de repente él dice o ella dice algo tú piensas otra cosa y tú sientes que no te estás acercando a pesar de que sientes algo distinto ocurre la política es una lluvia de egos porque al final lo único que hacen es separar el ego solo separa entonces solamente mira cuál está siendo el resultado de cómo tú estás pensando en ese momento te está acercando a la persona o te está alejando de la persona y esto lo ves en el día a día con tu pareja cada vez que ocurre un cambio de pensamientos que no opino lo mismo y dices va siento lejanía siento rechazo o siento acercamiento si sientes distancia es ego si sientes lo contrario o sea conexión es que estás en el ser ahora para estar en el ser hay que hay que cultivar te voy a decir dos valores fundamentales uno se llama empatía y dos se llama compasión ajá es bien distinto ok la empatía tiene tiene que ver con mirar a una persona suponte se acaba de caer a un pozo la miras está llorando que no puedo salir y tú te pones en la piel de la persona ¿sí? y tú hostia qué malo tiene que estar y lo experimentas experimentas esas emociones ¿ok? la compasión va a un grado más allá la compasión es no importa lo que suceda no importa cómo pienses no importa lo que hayas hecho que no sólo lo comprendo sino que me compadezco sino que me compadezco de ello aportándote proactivamente valor para tu bienestar lo repito no sólo me empatizo contigo no sólo comprendo la situación haya ocurrido lo que haya ocurrido sino que además te aporto valor para que proactivo para que tú te sientas mejor para para que tu estado de bienestar se eleve entonces ahí es donde realmente entra lo jodido porque imagínate que tienes una discusión tienes un conflicto y encima tienes que aportar valor para que se sienta bien ¿no? ahí entra la compasión entonces si quieres si quieres como desapegarte de ese ego y de ese rechazo que se genera trabaja en cultivar tu empatía y tu compasión ¿qué es lo que tú dices? termina en algo que no es más que amor unidad y comprender que lo que tú crees que es real la otra persona cree que es real lo suyo y es en base en las experiencias que se han vivido con lo cual realidades existen tantas como personas hay en este planeta sí, tal cual creo que eso tiene que ver ¿no? con esto de vibrar desde el amor y esto que vos decís de compasión yo lo relaciono mucho con uno poder ponerse en el lugar del otro cuando uno se pone en el lugar del otro puede entenderlo sin juzgarlo entonces me parece que la compasión tiene mucho que ver con eso y sí y es completamente bueno la pregunta es súper interesante porque bueno mucha pasa eso ¿no? esto de cuando uno opera desde el ego y se sale de su esencia que en realidad la esencia es el amor lo que somos por dentro y cuando uno opera desde el ego pasa eso y la explicación que diste fue buenísima así que bueno muchas gracias porque es muy lindo lo que compartiste bueno alguien más tiene alguna pregunta que esté relacionada con esto que estamos hablando ahora del propósito ya queda un poquito tiempo vos no sé si querés agregar algo más yo a ver acá que tengo anotado bueno si querés si querés cerrar con algo podría agregar muchas cosillas te diría que para mí lo verdaderamente importante a la hora de conectarte con el propósito creo que es desapegarte de la necesidad de conectarte con él la necesidad de conectarte con él te lleva por el camino de la frustración me leo un libro y no conecto me frustro me leo otro libro y no conecto me veo 10 vídeos de YouTube y no conecto me pongo en manos de 7 mentores no lo sé y no conecto pues es que no te ha llegado el tuyo ¿entiendes? eso querrá decir que no te ha llegado el libro o no te ha llegado la persona porque no resuena con todas las personas con lo cual si tengo que resumir para mí es la búsqueda la búsqueda del ego desde la carencia desde la necesidad solo te lleva a un camino de frustración como a mí me llevo y como hemos visto a docenas y docenas de alumnos cientos que tenemos que lo han reconocido así me siento frustrado me siento perdido me siento confuso quiero joder conectarme con mi proyecto de vida quiero prosperar económicamente quiero la hostia y llevo años entonces creo que es una cuestión de respirar y de entender que desde la necesidad no vas a ir por un camino esto que vos nos compartiste recién a mí me hace mucho sentido con esto que habías dicho anteriormente que muchas personas dicen bueno yo quiero más ingresos quiero más dinero quiero esto entonces muchas veces buscan y dicen bueno a ver qué puedo hacer qué puedo hacer para generar más y viene alguien y dice mira metete en esto que con esto vas a ganar dinero pero bueno eso es lo que vos traes que cuando uno hace algo o sea que no lo hace desde el corazón y que no le resulta y que no le resulta justamente por eso porque lo está haciendo pura y exclusivamente con el fin solo con el fin de tener más dinero y ponen como objetivo el dinero cuando en realidad el dinero es un medio pero hasta que ese medio no esté por un bien de a toda la humanidad esto que tiene que ver con el propósito no va a ser fruto ahí no va a resultar entonces no se le da una cosa no se le da otra no se le da otra y por qué por esto que vos nos compartís creo que va por ese lado permíteme porfa que aporte desde mi ejemplo toda mi vida he emprendido toda mi vida para enriquecerme toda mi vida he querido moverme para ganar dinero toda mi vida hasta que conecté con mi razón de ser cuando conectas con tu razón de ser con tu proyecto de vida no es cualquier proyecto es tu proyecto de vida sientes además que tú no estás aquí para aportarle valor a las personas que tienes delante de ti ni siquiera estás aquí para aportar valor a los que aún no han nacido esto me lo decía mi tío abuelo Aymar enfócate en aportar valor a los que aún no han nacido enfócate de ser la mejor versión hoy para quienes están por llegar cuando eso ocurre te das cuenta de que tus proyectos además se convierten en causas creo que las personas tenemos que dejar de tratar de crear proyectos y empezar a liderar causas elige una causa algo que te llene algo que te mueva por eso yo siempre digo cada persona que pone un euro un dólar de su bolsillo en Adeline lo único que está haciendo en realidad es aparte de beneficiarse él es contribuir con algo muy superior a lo que podamos experimentar tú y yo a lo que yo pueda ganar como organización a lo que tú puedas ganar como persona profesional va de los que aún no han nacido porque te diré algo para nosotros lo que es importante es crear o ser partícipes de la construcción de una sociedad sana y cuando digo sana me refiero a que no experimenten el dolor que llevan dentro a base de comportamientos destructivos a base de familias desestructuradas a base de exparejas que no se pueden ver a base de ex amigos que no se hablan a base de humillaciones a base de agresiones a base de violaciones para nosotros es bien importante eso que cuando se emprenda se emprenda realmente con una causa y déjame que te diga algo la abundancia económica a mí me ha llegado y la siento y siento que no voy a tener problemas de dinero problemas económicos el resto de mi vida lo siento pero también te digo una cosa llegar a este punto a mí te lo juro me doraron la píldora de la hostia sí tal cual el salto cuántico el salto cuántico llegar a este punto no es no es de un día para otro no es sencillo que puede ocurrir sí pero no es de un día para otro yo de verdad que yo no sé hacerlo así ahora te digo es verdad que cuando ya el dinero no es un problema para ti lo único que estás pensando es en contribuir más contribuir más sí tal cual ahora cuál es el reto que antes de que no sea un problema para ti o sea es un problema imagínate es un problema que tengas esa concepción que tengas esa creencia de aportar de contribuir y esto de verdad esto a mí me costó años esto que no te dores la píldora esto hay que desapegarse del ego de una manera bestial bestial ok y es un proceso poquito a poco ahora llega al punto cariño en el que te conectas con tu proyecto de vida y sientes cada mañana que que es donde tienes que estar que no paras de aportar valor que que te viene de vuelta de por mil sitios y eso va a suceder tu éxito se vuelve inevitable cuando te conectas con tu proyecto de vida por eso yo aquí tenéis una propuesta más Adelaide no o sea hay muchas otras será contigo Anabel otras son muchas es con la que resuenes quédate dale el espacio suficiente ok es lo último que podría decir sí bueno me encantó muchas gracias muchas gracias de corazón Aymar me gustó me encantó mucho todo lo que compartiste todo lo que nos nos deleitaste con este tema del propósito que para mí era muy importante porque la misión que tenemos cada uno en este en este cuerpo en este espacio físico en este planeta es única el don el talento que tenemos cada uno y por eso siempre es tan lindo que uno pueda descubrir eso tan inmenso que tiene bien adentro bien adentro de su corazón así que muchísimas muchísimas gracias te agradezco de todo corazón por haber participado en este vivo decir lo que quieras así ya terminamos gracias Anabel gracias a ti cariño y a tu comunidad y a las personas que nos ven nos verán como para terminar diría que tú no estás aquí para estás aquí por ti pero no estás aquí ni siquiera para aportar valor la sociedad actual sino a la venidera creo que cuando te enfocas en que va mucho más allá todas tus contribuciones tus semillitas empiezas a sentir una amplitud de miras una expansión de tu ser joder que es que hasta te cuesta respirar entonces diría eso que enfócate en proyectarte para los que aún no has nacido para mí sería como el último mensaje y dar las gracias por supuesto a Karina que está por aquí María Silvana gracias a todas las personas que habéis estado leando muchas gracias a todos los que estuvieron presentes a todos los que van a ver después en otro momento esto que queda en mi feed y enormemente agradecida a vos Aymar por la buena predisposición que tuviste desde el primer día que te contacté así que bueno muchas muchas gracias y nos estamos viendo chao a todos los quiero mucho a todos chao chao muchas gracias thank you chao 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 chao